Bueno, ya está aquí Fabrizio Lorusso, Trotamondos Políticos, nuestra sección de análisis de la realidad global en estos momentos, que siempre es importante, porque ya vimos que, aunque nos desentendamos, nos pega lo que pasa en otras partes del mundo. Fabrizio, gracias por estar aquí. Muchas gracias. La idea era hablar un poco del otro lado del charco, de la Unión Europea. Ahora, el fin de semana pasado, se celebraron, aunque no había tanto que celebrar, los 60 años del Tratado de Roma, que fue el tratado que dio vida a la comunidad europea, como, digamos, los inicios de lo que conocemos hoy como Unión Europea. 57. 57. Y fue justamente el 25 de marzo, en Roma, donde se firmaron los tratados. Nada más eran seis países que habían constituido una unión sobre temas de acero y carbón. Y después ya la Comunidad Económica Europea, que fue el pilar económico de lo que después sería la Unión Europea, que ya va más a lo político, ¿no? Y tiene ya instituciones, etc. Y llega esto... Pero que sobre todo es un gran acuerdo comercial, ¿no? Y de tránsito de personas, porque como que políticamente todavía no influyen mucho. Digamos así, a nivel interno, tiene... Y monetario. A nivel de todos los países, tiene el nivel máximo de integración entre países que se ha dado, podríamos decir, en la historia contemporánea, ¿no? Después del Imperio Romano. Ajá, exactamente. Allí por toda Europa, ¿no? Entonces, es un acuerdo de integración profunda, ¿no? Es un acuerdo comercial, no es un TLC, un Tratado de Libre Comercio, etc. Es un tratado de integración profunda, tiene instituciones intergubernamentales y hay instituciones de tipo casi federal. De hecho, se le llama al modelo Unión Europea un federalismo intergubernamental, es decir, un federalismo un poco más leve. No llega a ser como los Estados Unidos de América, que es un país único, federal. Pero la idea de los fundadores era esa, una idea que ahora está estancada, que está en crisis. Y más bien se ve una tendencia hacia la separación. Tenemos varias criticidades. ¿Qué lo mete en crisis? ¿La migración lo mete en crisis? ¿El cambio poblacional étnico por la inmigración? Yo diría que no solo. ¿Qué es lo que le da susto a la gente? Eso es más bien coyuntural, sino que la crisis ya llega desde el principio. Lo vislumbran incluso los países fundadores, ¿no? De que si esa integración no va más allá de lo económico y comercial y financiero, y no ahonda en lo político y no crea una solidaridad real entre los países, pues ahí en algún momento, y ahora fue el momento, de crisis financiera global, de crisis migratoria, de guerras en todo el Mediterráneo. Bueno, en este momento crítico es cuando ya se puso a prueba una construcción frágil. Es un gigante con pies de barro, ¿no? Se le dice. Una moneda única sin un sustento político, sin un Estado central, sin ciertas decisiones centralizadas. Por ejemplo, sin constitución. Esa no se aprobó la que habían intentado, ¿no? Porque hay una tendencia a esta integración, bueno, venía la tendencia que entra en crisis ahora, pero también hay una profunda regionalización o la reconstrucción de las regiones como opciones, ¿no? El caso Cataluña, el caso, no sé, Escocia. Hay, de hecho, es curioso como varios países con una identidad fuerte, regiones, regiones con una identidad fuerte, que aspiran o aspiraban, han intentado ser país como hasta Irlanda del Norte. Autodeterminación, ¿no? Y Cataluña y otras partes. Se identifican más con Bruselas o quieren, como Escocia, por ejemplo, que ahora va a plantear un nuevo referéndum para salirse de Reino Unido, pero sí estar en Europa, en la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, ahora que... O sea, hay tensiones en todas direcciones. Hay tensiones regionales, locales y tensiones dentro de la misma Unión como construcción supranacional incompleta, como lo es. Entonces, ahí hay unas fracturas internas entre el este y el oeste, por ejemplo. El este que se incorporó con mucho entusiasmo después de la caída de la Unión Soviética. Ese bloque soviético ahora es el que plantea como ralentizar la Unión, que no quiere integrarse tanto, sino que quiere, de alguna manera, disfrutar de los acuerdos comerciales, del mercado único y de la libre circulación y de una moneda estable, pero no quiere, digamos, ceder en temas de derechos humanos, en algunos casos, democráticos. Digamos, hay ese planteamiento que iba a haber una convergencia, esto se decía después del 89, cayó el muro de Berlín, pero no ha habido esa convergencia en temas de derechos civiles, ¿no? Por ejemplo. Y por el otro lado, hay una fractura sur-norte, así llamada, países que imponen, de alguna manera, como Alemania, los países del norte, en parte Francia, etc., que tienen finanzas un poco más sanas, o Alemania, en el caso de Alemania, tiene una economía pujante, finanzas muy sanas, empujan esa austeridad, ese recorte presupuestal, recorte del gasto público, más sacrificios a países que no han tenido las cuentas, digamos, en orden, en ese sentido. Ese fue otro problema interno que se dio, imponer que para entrar en el euro, se tenía que tener una austeridad fiscal, el 3%, el famoso 3% de la relación entre déficit, o sea, lo que se va gastando en la economía cada año, y el PIB, lo que se produce cada año. Se decía, no puedes bajarle más del 3%, puedes endeudarte poquito. Eso no se ha podido respetar. Y ese número del 3% también fue muy inventado, básicamente, y así lo declararon por los tecnócratas en Bruselas en los años 90. Entonces, eso ya generó fracturas en Europa del Sur, más en crisis de la deuda, Grecia, Portugal, España, Italia. O sea, el modelo tenía fallas de origen. Tenía fallas de origen, se amplificaron para acelerar sobre el euro, para poder acelerar sobre integración de nuevos países. Ahora son, salvo Reino Unido que va a salir, en una semana ya están negociando, en unos meses ya no va a estar. Pero aparte de eso, son 27 países. Eran 12 históricamente, luego 15. Esa ampliación causó, sin duda, unas fracturas, unas problemáticas. ¿Cómo están influyendo en esto las elecciones que se están viviendo en cada país? Lo de Holanda, lo que se llama Francia. El futuro, sí. Hay países que van a votar, acaban de votar como Holanda. Ahora hay dos factores. El factor euroescépticos. Siempre ha habido partidos, formaciones sociales, políticas escépticas en contra de la moneda única, el euro, por ejemplo. En contra de la pérdida de soberanía de cada país a favor de una construcción común. Se perciben ahora más desventajas. Antes no era así. En los 90 la percepción era más positiva. Por ejemplo, Rusia está haciendo labor de zapa. Ahí hay otra fractura. En Oriente hay una guerra, no declarada, pero es guerra. En Ucrania. En que Europa, además de la de Siria, que está al ladito de la Unión Europea. Pero una prácticamente en las puertas. Y hay una fractura con los países del ex bloque soviético. También sobre la visión de Europa que tiene, además de una guerra. Entonces, Francia va a votar, Alemania va a votar este año. Y Italia, que son los países ya que quedan grandes, aparte de España también, va a votar en 2018 o hasta en 2017. Ahí depende cuando termine ese gobierno. Pero seguro es Francia ya a la brevedad de esta primavera. Y Alemania, creo, después del verano. Según los resultados, yo creo, de estos tres países se va a entender el futuro de la Unión Europea. Ahí se va a jugar. Si ganan partidos y que están ganando mucho favor en los sondeos, por lo menos, euroescépticos o incluso neofascistas o xenófobos, como el partido de Marine Le Pen, Le Front National en Francia, que es peligroso. Ahí va a ir al balotaje. En Holanda se detuvo esa tendencia. En Holanda se detuvo, aunque es el segundo partido holandés. Nada más que es un sistema parlamentario, es un sistema en que se tienen que crear coaliciones. Y entonces ahí los liberal conservadores se van a aliar con otros afines para evitar bloquear ese peligro. Y Holanda tiene una economía sana, tiene una situación relativamente positiva. Podría haber más problemas en países, incluso en crisis, de repente como Francia, víctimas incluso de ataques terroristas, que radicalizan posiciones, como pasó en Inglaterra, Francia, podría pasar en Italia. Entonces ahí se la juegan entre dos proyectos. Hubo varias propuestas. Ahora en Roma firmaron un papel, un documento oficial, todos los gobiernos, los representantes, muy solemne, en que se declara Europa unida, indivisible, por un lado, como era antes, según. Pero por otro lado se firmó la Europa de dos velocidades o más velocidades. Quien quiera integrarse más sigue con el modelo como se hizo hasta ahora. O más, más federal, más competencias para el centro, para Bruxelas, para la capital. Se necesitan por lo menos dos para integrarse más. Pues sí. Sí, entonces ahí el eje franco-alemán podría jalar en esa dirección e Italia seguir en ese sentido. Pero también pueden ganar los escépticos, los países que no quieran integrarse y que quieran salir, por ejemplo. Entonces ahí se dice una Europa que se integra y que gracias a un renovados beneficios, digamos, como se hizo en un principio, ¿no? Nosotros seguimos más en el centro, más fuertes, según si todo va bien. Y después los otros países serán atraídos por ese modelo y por ahora disfrutarán o utilizarán, serán parte solo del mercado, pero no tendrán otros beneficios, otras transferencias, así. Entonces, pues, de esas elecciones depende mucho de lo que va a pasar. ¿Cómo impacta al resto del mundo lo que está pasando en la Unión Europea? Por ejemplo, nosotros, Fabrizio. Digamos, ahí hay otras vertientes. Hay una vertiente atlántica. Por un lado el Brexit, la salida de Inglaterra, bueno, del Reino Unido, de la Unión Europea. Y su acercamiento, por ahora todavía tibio, a Estados Unidos. Y también Trump, por el otro lado, y acá ya entramos nosotros desde México, porque el vínculo es ineludible, es fuerte. Ya planteó primero, y Europa también tenía dudas, no se va a hacer el tratado. ¿Cómo no se va a hacer el TTP, este del Pacífico, no se va a hacer el del Atlántico? El que tenía planeado con la Unión Europea, Obama, ¿no? Y entonces eso es, por un lado, y pues aumentar el proteccionismo desde acá. Entonces Europa, en ese sentido, se les está pidiendo inversiones militares a los europeos. Como que no contribuyeron bastante en la OTAN, que es la alianza militar de Estados Unidos con países occidentales de Europa. También se les está pidiendo que inviertan más en eso. Como que la relación se enfrió, sin duda, con ahora la visita de Merkel, Angela Merkel, la canciller alemana a Estados Unidos, también ahí está, no hubo ese clic para nada, ¿no? Más bien, ese episodio de no se dieron la mano, como que ahí, ¿verdad o no? ¿Cómo se están volviendo importantes? Parecía que ni le estaba prestando atención, ¿no? Este trampa a la Merkel, pero pues es testimonio de que no fluye, ¿no? Que no fluye la relación. Y entonces una Europa dividida puede presentar una problemática fuerte para la resolución de la crisis de Siria, para la llegada de refugiados, por ejemplo. No están manejando bien esta crisis. ¿Esto no habla de la mejoría de la relación de Estados Unidos con Rusia a través de la relación de Putin con Trump? ¿Un Estados Unidos menos europeófilo? En ese sentido, cierta, bueno, digamos que en el escenario de Siria, Estados Unidos ha ido perdiendo posiciones de por sí. Ahora la idea es aislarse un poco más. Y entonces ahí eso automáticamente deja campo para la otra potencia, que sí en Siria está ganando posiciones, que es Rusia. O sea, ¿seguimos siendo un mundo bipolar? No, bueno. Trio cuadripolar en que Europa va bajando y va en decadencia por no tener ese pie político. Tiene una fuerte economía, todavía es la segunda economía del mundo. Y sí se puede decir así porque es un mercado único. En términos militares, bipolar, yo creo. Pero cada país sigue actuando como quiere. Y entonces, pues, la idea de los federalistas es exactamente crear esos Estados Unidos de Europa, pero está aún más lejos eso ahorita. Entonces, en ese sentido, la declaración que firmaron en Roma ahora, el 25 de marzo, simplemente es una declaración de intenciones que se tendrá que ver esas elecciones para decidir que van a realizar de esas intenciones, ¿no? De la Europa a dos velocidades, de reforzar asuntos de seguridad y de economía, pero también de derechos, y ver a quién le entra, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el programa que nos ofrece sobre el aspecto de la política mundial, de la política global, y en este caso específico de Europa. Nos vemos aquí el próximo lunes. Muy bien. Hasta el lunes. Y yo regreso para un corte de noticias y luego la mesa de zona de juego.